Muy buenas, el 15 de enero, próximo viernes, será cuando tengamos el primer adelanto del noveno trabajo discográfico de Fangoria. Este primer single aún no conocemos título, la portada que se ha dado, de hecho no han aclarado si finalmente será lo que es la portada del single. Simplemente ha subido una fotografía, que es la que veis en el enlace de este vídeo, pero no se sabe si va a ser la portada, el título de la canción tampoco sabe cuál va a ser. Lo único que se sabe es que se estrenará en todas las plataformas digitales y seguramente a lo largo del día se estrenará también el videoclip. Sobre el noveno trabajo discográfico, tampoco se sabe nada, esperemos que pronto den detalles acerca de tracklist, cómo se va a llamar. Y es que el 12 de febrero será cuando se ponga a la venta y aún no conocemos nada, algo bastante misterioso en torno a este noveno trabajo discográfico de Fangoria, ya que no conocemos absolutamente nada y estamos a la vuelta de la esquina para absolutamente todo. Además se está grabando ya un nuevo videoclip que será el segundo single del grupo, que se encuentra también preparando la gira, la próxima gira que le llevará a promocionar todo este disco por toda España. Esperemos el próximo verano poder verlos en todas las ferias de España. Y bueno, a ver, siempre estamos aquí en Pop News en todos los conciertos de Fangoria que podemos, vamos y repetimos una y otra vez. Ahora toca al Getafe, pues al Getafe. Ahora al Corcón, pues al Corcón. Y así nos tiramos todo el verano y la verdad que nosotros encantados, veremos a ver si pronto van todos los detalles ya. Lo que sí que sabe es que el primer single, el próximo 15 de enero, que falta nada. Dentro de nada ya tenemos lo nuevo de Fangoria que promete ser bastante espectacular porque por los anticipos que hemos podido escuchar, suenan muy pero que muy bien. La gente que ha podido escuchar alguna de las canciones dice que es de los mejores discos de Fangoria, así es que esperemos que no nos decepcione, yo pienso que no. Ya sé que para ser informado todo lo que venga surgiendo acerca de Fangoria, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News, aquí abajo en la caja de descripción te dejas las últimas informaciones que hemos dado aquí en el canal, los últimos vídeos que hemos hecho acerca de Fangoria, por si te has perdido alguno. También te dejas las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados con Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.